Nos encontramos en esta mañana con el señor Raúl Lavier, que bueno, muy amablemente se ha hecho un rato de su tiempo para hablar con nosotros, para hablar aquí, porque sabemos que dentro de poco lo vamos a tener aquí en nuestra ciudad de Salto. Obviamente estamos muy emocionados por eso y quiero agradecerle que nos haya atendido. Así es. Bueno, cuénteme Raúl, ¿cómo se está preparando entonces para este evento el 5 de octubre en nuestra ciudad? Que hay que decirlo, ya ha sido premiado y lo ha hecho en diferentes lugares de nuestro país y aún fuera de nuestro país. Sí, yo preparado estoy siempre, todos los días de mi vida, porque es precisamente, valga la redundancia, mi vida, mi vida de hace muchos años. Y la sigo disfrutando y por suerte me siento muy bien físicamente, vocalmente y creo que es una bendición de Dios que yo reconozco y agradezco, porque me siento útil haciéndolo. Y por eso quiero presentarles a toda, ya vengo trayéndolo desde hace tres años más o menos, que he recorrido el país entero primero. Luego he ido a Uruguay, a Chile y después también al mundo, o sea, Italia, sobre todo Barcelona, Madrid, con este espectáculo, que fue recibido con muchísimo placer y con los brazos abiertos por esos públicos. Y por eso quiero compartir también con esta parte del país que es esta provincia maravillosa. Yo tuve el placer también de transitar durante mucho tiempo y en distintos lugares, tantos años de carrera. Y vuelvo esta vez a Salto para traerles este espectáculo que ha sido premiado, ha sido apoyado en honor a Astor Piazzolla. Ustedes saben que yo tuve una relación afectiva y de trabajo con Astor desde hace muchos años, desde el año 65 más o menos, que entré en contacto con él ante un llamado propio de parte de él para hacer un espectáculo juntos. Y que esa vez no pudo ser, pero que sí después lo pude reunirme con él y hacer giras por América, por otros lados. Y también debutamos ambos en Japón, donde vamos asiduamente, ¿no? O sea, que donde voy asiduamente. Así que para mí es un honor enorme llevarles un gran espectáculo, considerado el músico más importante popular del siglo XX. Impresionante, impresionante. Realmente estamos todos con las expectativas puestas en ese día, ¿no? En ese 5 de octubre, donde vamos a tener la posibilidad de escucharte a vos, Raúl, sobre todo, ¿no? Digo, vos decías cuando iniciaste, bueno, me siento útil, me siento bien, tengo la gracia de Dios de tener una voz limpia, una voz... Seguramente ha llevado mucho trabajo el cuidado de esa voz y mucha disciplina. Sí, sí, gracias a Dios, sí. Y bueno, y eso me da energía, digamos, para seguir presentando espectáculos, con proyectos y, bueno, por ahora estoy abocado a Piazola Inmortal. Pero ya vienen otros pronto, así que vamos a seguir caminando por todo, por toda la Argentina y algunos lugares donde estamos previstos también llegar. Bueno, me encanta. Raúl, nos comentaban a través de una gacetilla de prensa que, claro, en escenario van a haber bailarines, muchos músicos. ¿Cuánto va a estar en nuestro Teatro Roma de la Comunidad? Gracias, Dios. Con la música y mi relato de la vida de Astor, vamos a suplir de pronto todo eso, pero si podemos lograrlo, sí, va a ser un... Tengo un quinteto que es la base del quinteto de Astor Piazola y con ellos vamos a hacer todo el espectáculo. Uno suena maravillosamente bien, son músicos jóvenes que aman a Piazola también. Y así que estoy seguro de que van a salir muy felices y escuchando buena música y, bueno, todo ese tipo de cosas que... Es un espectáculo que nació cuando Astor iba a cumplir los 100 años, o sea, o la figura de Astor iba a cumplir los 100 años de su nacimiento y que se producía un homenaje en todo el mundo. No podía estar, por supuesto, ausente Argentina y acá se hicieron muchos espectáculos y uno de ellos fue precisamente Piazola Inmortal. Me encanta, me encanta, Raúl. Además, esto que es interesante porque, claro, el tango está tan agente como siempre. Digo, el tango es un género que realmente sigue creciendo a pasos agigantados. Si quiere, le cuento brevemente que nosotros tenemos aquí una escuela de música donde tenemos corazón tanguero, se llama la orquesta, donde hay niños, adolescentes, jóvenes, que son brillantes y que han estado hasta en Mendoza y en diferentes lugares. Así que realmente es un orgullo para todos nosotros no solamente tenerte a vos en nuestra ciudad, sino saber que el tango sigue vivo. Sí, gracias a Dios, sí. Sobre todo sigue más vivo en otras partes de Europa, en este caso, el tango en general, sí. Pero Astor Piazola, por ejemplo, sigue vivo en todo el mundo y tiene sus repertorios en los grandes teatros líricos del mundo también y con las sinfónicas de cada lugar. O sea que está activa la música de Astor y por eso quiero defenderla y quiero que todos nosotros, los de esta parte del mundo, sobre todo los con nacionales de Astor, se adentren en el mundo de Astor y comprendan un poco, ya que fue muy discutido en sus comienzos, comprendan las razones por las cuales Astor Piazola hoy a tantos años de su nacimiento, ya eran 103 o 104, sigue siendo una figura muy importante en el mundo entero. Entonces, quiero que ellos se den cuenta de las razones. Y como decía mi abuela, si triunfó en Europa, quiere decir que es bueno. Así que yo sigo ahí en esta positura. Ok, bueno, Raúl, entonces te esperamos el día 5 de octubre en el Teatro Roma, bueno, con todo ya preparado para disfrutar un gran espectáculo. Así es, bueno, yo creo que la gente tiene que apoyar estas manifestaciones de empresarios que creen y apuestan por llevarles a cada uno de los vecinos un espectáculo, tal vez no solo mío, sino también de actores, de otros músicos, otros géneros, etcétera, porque es la única forma, a veces la gente de diversos lugares no puede llegar a la capital a ver a sus ídolos, o ya a lo mejor tampoco están trabajando en ese momento en la capital, y entonces es misión nuestra llegar a esos lugares. Y cuando hay apoyo por parte de la gente del lugar, creo que eso hay que apoyarlo. Apoyarlo porque de esa manera van a seguir haciéndolo y van a atraer a toda la gente que ustedes, la gente ama, para que disfruten de un momento. Así que gracias desde ya por ese apoyo, tanto al productor del lugar como a nosotros que vamos con muchas ilusiones. Eso es muy cierto lo que decís, a veces a nosotros se nos hace más complicado tal vez llegar hasta otro lugar o hasta Buenos Aires o hasta un teatro de Buenos Aires para poder ver a nuestros ídolos y tenemos la oportunidad de tenerte vos acá en nuestra ciudad, así que es muy cierto eso, así que estamos todos invitados el 5 de octubre en el Teatro Roma, que bueno, viene el señor Raúl Lavier, haciendo homenaje a Astor Piazola. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, un fuerte abrazo y ahí nos vemos.